...verdad, para atenderles, ahí están los compañeros para atenderlos, solo para los ex autoridades, ¿verdad? Y les deseamos bendición de Dios, muchas gracias y hasta pronto, la paz de Dios reina en cada uno de ustedes, muchas gracias. Bien, nos vamos a quitar el frío todos, ¿sí? Y vamos a decirle a Dios, muchas gracias, por permitirnos este nuevo año. Este año lleno de éxito, lleno también de satisfacciones, en medio de las adversidades y en medio de cuantas circunstancias. Un buen abrazo para Patún, de Luis Rafael, ¿no? Nos vamos a quitar el frío, esto, muchas gracias, gracias. Gracias, que Dios los bendiga, que la paz y la bendición de Él reine en sus corazones. Para finalizar este momento tan especial e histórico, vamos a presenciar el egreso de los pabellones al compás de la Granadera. ¡Honores correspondientes! Gracias. Gracias, para la concentración.